Para llevar a cabo la cuarta transformación del país se necesita de la participación de todos los mexicanos, afirmó el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos participar todos, no se va a lograr solo con la acción del gobierno, necesitamos la participación de todo el pueblo, votaron por un cambio verdadero más de 30 millones de mexicanos y esos mexicanos que votaron por un cambio verdadero, estoy seguro que nos van a acompañar en todo el proceso de transformación, son dos momentos, ya se logró triunfar, ahora viene la etapa de la transformación y el cambio consiste en que va a haber un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y cada quien tiene que hacer lo que les corresponde. Al inaugurar el foro Escucha por la pacificación y reconciliación de la paz en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, López Obrador reiteró a las familias de los desaparecidos que su gobierno escuchará a todos, pero se debe ser respetuoso y tolerante. El virtual presidente electo aseguró que en su gobierno no habrá temas tabúes. El ganador de la elección del pasado 1 de julio aseguró que será él, en persona, quien se hará cargo del problema de inseguridad y la violencia en el país. Notimex.